Música Estamos el 24 de mayo donde tenemos que estar, estamos aquí en el arañado y aquí al lado del locro el locro está a segundos de estar siendo servido y estamos con los coordinadores de este equipo que realizaron el locro en este año 2018, dígame su nombre Guillermo López Guillermo López, Sergio Zapata y Sergio Zapata, bueno como anduvo la preparación empieza ya de días atrás ¿Qué les pareció? Sí, sí, mira esto ya empieza con anterioridad ¿no es cierto? Acomodando lo que es todo, juntando ollas, el preparativo para la salsa y bueno organizando todo, en realidad ya viene de, como esto ya es una fiesta que tiene varios años, ya más o menos estamos encaminados pero siempre se va de días antes que empezamos a trabajar y ver que no no falte nada ¿no? Y este año bueno, tenemos una particularidad ¿no es cierto? Porque la comisión es casi toda nueva y la dirección del colegio también es nueva, así que el compromiso que asumimos es bastante grande, porque para nosotros es casi el primero nuestro ¿no es cierto? Es como un momento de renovación Exactamente, así que bueno los nervios son tremendo a que no nos falle nada, no nos falte nada, que salga como siempre pero bueno, creo que las expectativas están, la gente nos está acompañando, así que bueno gracias a Dios y el día también nos ha acompañado Hermoso, hermoso el día bueno, los veo, hay que tomarlo la cámara aquí, no solo están con el corazón en el IPEA, sino también tienen una gorra del IPEA ¡Qué lindo! Sí, bueno, este año nos hemos puesto a full, ya que somos nuevos no sabíamos qué hacer, pero bueno desde la gorra, todo ¿no es cierto? Tienen acá también, bueno Sí, tenemos todo Muy bien, cooperadores espera, qué lindo que es ¿son los dos de la cooperadora? No, no Él es ayudante, es uno de los digamos más antiguos que nos viene, que ha quedado que nos viene acomodando ¿no es cierto? Es prácticamente el que nos está dando todo el gusto y todos los condimentos que le falte al locro que no le falte nada ¿no es cierto? Y bueno, nosotros sí somos de la cooperadora y bueno, porque esto lo organiza la cooperadora del IPEA 225 y bueno, que justamente también los alumnos son los que sirven el locro Sí, lo vemos ahí, ¿no? Sí, ya están preparadictos Y ya estamos ya ahí para degustar todo Muy bien, bueno Usted un poco es el que ha venido a transmitir los conocimientos No, no, él es todos los años Sí Es todos los años mismo el preparativo, todo eso Yo hace 18 años que estoy dándole una mano al IPEA sería ¿A qué hora se empieza a cocinar? Y normalmente a las 5 y media 5 y media de la mañana hoy empezaron Sí ¿Y el secreto? Que tienes que hacerse despacito, despacito Lo más lento que se puede hacer por eso le da muchas horas ¿Muchas horas? Sí Normalmente son 5 o 6 horas 5 o 6 horas Y sí, porque ya estamos cerca de la 1 y media, ¿no? Claro, exacto Ustedes saben por eso Sí, por lo horario lo manejamos ¿Y siempre hay que removerlo? Siempre constantemente para que no se pegue Así que se necesita de muchas manos pero que ayudan Exactamente que son prácticamente anónimas Algunas, otros, bueno son padres de los alumnos Así que la gente viene y se acerca a ayudar a remover el locro Sí, sí, sí Normalmente son amigos Aparte de los padres por supuesto de los alumnos o la comisión que ahora da ahí la nueva Por eso estoy viendo caras nuevas también Yo Muy bien Está bueno eso Está muy bien Bueno La gente no se cansa prácticamente Si no se cansa la gente Y algunos no estarán acá ahora y estarán allá sentaditos Exacto Exacto Exactamente Exactamente Es así Muy bien Bueno Lo estuve probando está muy rico porque bueno tenemos nosotros la deferencia de poder estar allí cuando ustedes hacen las degustaciones y bueno decirles que lo más rico que tiene el locro es que se hace en comunidad porque es el locro del Ipea del Arañado Exactamente Sí, sí y bueno por eso es el locro popular ¿no es cierto? del Arañado y bueno este año también hemos puesto eso tener bajos costos ¿no es cierto? bajo el precio para que toda la comunidad del Arañado y todos los vecinos que se acerquen en este día para que nos acompañen ¿no es cierto? y bueno para el fin de lo que es el colegio lo que es nuestra institución ¿no es cierto? educativa para la mejora de ella y bueno y para todos los chicos ¿no es cierto? Muy bien Felicitaciones en su persona a todos los que han ayudado y ahora ya la última etapa hay que servir el locro Exactamente a degustar muchísimas gracias